Y Guillermo Ramírez se ríe, no sabemos de qué, cuando está la embarrada entre su partido y el gobierno, pero ya vamos a preguntarle por eso. Está con nosotros Guillermo Ramírez, está con nosotros Gael Yomas, está con nosotros el alcalde también de Peña Flor y está con nosotros también el diputado Jorge Durán. A ver, Guillermo Ramírez, era inevitable empezar por usted este panel de políticos, porque el día de ayer José Antonio Kast dijo en un video que fue difundido en redes sociales, basta de la dictadura sanitaria. Pero quizás sorprendió mucho más cuando fue el presidente de su partido, Javier Macaya, quien pidió el fin de las cuarentenas y el fin del estado de excepción. ¿Usted concuerda con el presidente de su partido o no? Bueno, pero quiero escucharlo, así que desmuteese antes, porfa. A ver, a ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? Ahí, por ahí, por ahí. Parece que no hay caso. Estaba silenciado, perdón. Ahí sí, estaba muteado. Buenas tardes, doctor Sergio César, al panel. También estaba riendo la alcaldesa Pizarro, que no es de mi color político, pero es muy simpática y me dio risa a su comentario en el comercial de Podemos Hablar. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente de mi partido. Déjame decirte una cosa. Hoy día o ayer se declaró cuarentena total en la región metropolitana. Las últimas 11 comunas entraron en cuarentena. Yo no entiendo la lógica, ¿cierto? Estamos con las camas UCI al borde, al borde de su capacidad. Ya hay que bajar el uso de camas UCI lo más que se pueda, porque llegar al dilema de la última cama simplemente es inaceptable y es un drama terrible. Entonces, yo en ese sentido entiendo las medidas. Estas medidas no son sostenibles en el tiempo. No podemos estar permanentemente teniendo cuarentena hasta el infinito. Tiene que haber un momento en que esto se acabe. ¿Por qué? Porque daña a los niños en su atendizaje. Piensa que, de acuerdo a todos los informes, gran parte de los niños de este país deberían haber repetido el año pasado porque no aprendieron ni siquiera lo indispensable. Eso incluye a mis niños y probablemente a los niños de muchas personas que nos oyen. Los comerciantes agradecen los bonos y las ayudas, pero solamente van a surgir las pymes que pueden salir a trabajar y vender. En fin, ¿para qué vamos a seguir hablando todos los contras que tienen la cuarentena, la salud mental, etcétera? Entonces, esto se tiene que acabar en algún minuto. ¿Y cuándo se tiene que acabar? Bueno, cuando las vacunas estén a disposición de todos. Por lo tanto, no estaban a disposición de todos por un tema de edad. El 30 de junio, cuando se acabe el estado de excepción, si es que hay alguien que no está vacunado va a ser porque no quiere, no porque no puede. Y nosotros creemos que ya llegó el momento, tanto las vacunas disponibles para todos, apelar a la responsabilidad personal de hacer campañas de vacunación mucho más atractivas y que empecemos ya a vivir esta nueva vida que nos va a tocar vivir porque el coronavirus va a estar en el próximo interno y en el siguiente y en el siguiente. Y no podemos estar todos los años encontrándonos. Aquí la solución pasa porque las personas, igual como ha ocurrido con otras enfermedades, vaya, se vacune y podamos apelar hacia la responsabilidad personal y no dañar la economía, que afecta principalmente a los más pobres, no dañar a los niños, etcétera. Nosotros no estamos diciendo que el estado de excepción se acabe hoy. Nosotros entendemos y apoyamos la medida que tuvo el gobierno ayer. Y cuando dice que finalmente se vacune a toda la población, ¿concuerda entonces que la cuarentena está bien ahora pero que debiera terminar el 30 de junio? Sí, y debiera terminar el estado de excepción el 30 de junio porque el 30 de junio incluso los menores de edad ya van a tener la posibilidad de estar vacunados. Nosotros entendemos que en el pasado había cuarentenas porque no todos se podían vacunar. Yo de esto voy a cumplir las dos semanas de mi segunda dosis recién el martes. Pero va a ocurrir ya el 30 de junio que el que no esté vacunado va a ser porque no quiera, no porque no pueda. Yo no comparto esas expresiones un poco extremas de hablar de dictadura sanitaria. Las medidas que se tomaron, se tomaron porque había que tomarlas. Pero creo que estamos acercándonos al fin de ese momento y creo que ya tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer en la siguiente etapa, que es una etapa sin cuarentenas y sin estado de excepción. No puede la excepción transformarse en la regla general y para siempre. Gael. Sí, o sea, es que la situación es crítica y a mí me llama la atención que Guillermo Ramírez plantee y entiendo que su partido plantee que de aquí a fines de mes vamos a estar resueltos. O sea, es como escuchar y recordar lo que está diciendo ahora no más Bolsonaro en su país que prácticamente por estar vacunado ya no es necesario ni siquiera usar mascarilla. Es como que lo que dijera la OMS, que lo dijo la OMS, no lo digo yo. O sea, cuando señala que en ningún país del mundo la vacuna ha sido la única solución, es como que le entra por una oreja y le sale por la otra. Entonces, yo, mi llamado era la responsabilidad en esto. O sea, y sobre todo porque la UDI es partido de gobierno. Yo veo además, por parte del gobierno, este desorden, esta improvisación, es sumamente compleja recibirla hacia la ciudadanía. ¿Cuál es la señal que se está enviando? Entonces, cuando vemos los malls llenos, como lo estamos viendo ahora recién en las imágenes, y escucho comentarios como el del diputado Ramírez y el partido de la UDI señalando lo mismo, obviamente que me preocupa y yo creo que esa debería ser además la preocupación que deberíamos compartir todos quienes tenemos hoy día un rol en la política y hacer un llamado de atención en esta materia. Además, ojo, porque nosotros discutimos varias medidas de apoyo social y económico que dependen del estado de excepción. Y lo digo sobre todo por el postnatal de emergencia. Cuando discutimos sobre su extensión, le propusimos al gobierno y a los partidos de gobierno que no dependiera del estado de excepción. Y ahora me salen con esto. O sea, vamos a tener que presentar otro proyecto de ley para que no dependa, sino que ahora dependa la alerta sanitaria. O sea, la incertidumbre que generan comentarios como eso, la irresponsabilidad además de quienes lo están emitiendo, debería por lo menos llamar a la preocupación de quienes son parte de su conglomerado. ¿Cómo lo ve el alcalde Peñaflor? Alcalde. Hola, Monse. Muy buenas tardes. Un saludo cordial también a Julio y, por supuesto, a los miembros del panel. Bueno, primero, no puedo sino estar en más desacuerdo con lo planteado por la Unión Democrática Independiente. Yo creo que aquí, cuando se empiezan a privilegiar aspectos que tienen que ver con la economía, con la recuperación económica, en la cual todos estamos claros que estas cuarentenas nos generan efectos importantes. La salud, ya lo señalaba Guillermo, ¿cierto? Nos generan efectos en la economía, pero la economía se recupera, la vida no se recupera. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos. Fíjate, Monse, que hay un estudio de la Universidad de Chile que nos indica que la cuarentena, al cabo del tiempo de un mes, disminuye su, digamos, el porcentaje de movilidad. Es decir, el efecto real disminuye en un 40%. Es claro que las cuarentenas han tenido dificultades, pero creo que acá lo más importante es que si tenemos cuarentena por cuarentena, donde ha disminuido la fiscalización, porque eso ha pasado. Entonces, si no estamos verificando que se cumplan esas cuarentenas, difícilmente vamos a lograr el efecto que esperamos. Y, por otra parte, también, por supuesto, algo que costó muchísimo al gobierno entender que mientras nosotros le estábamos pidiendo a la comunidad que estuviera en sus casas, también teníamos que llegar con la ayuda social y la ayuda económica necesaria para que la gente no tuviera que salir de sus hogares arriesgando su vida justamente para poder llevar el sustento hasta su familia, hasta sus hogares. Y creo, entonces, por lo tanto, que esto también tiene que ser, Monse, complementado con otras medidas. No basta la cuarentena por sí sola. Hay que aumentar la vacunación. Y solo quiero dar un dato, porque lo señalaba Guillermo, el aumento de la vacunación lo compartimos. Pero, ojo, que el presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de poder obligar la aplicación de la vacuna. Está en sus manos el poder hacerlo. Hay cerca, hoy día, de 3 millones de personas que, habiéndose podido vacunar, no lo han hecho. Y eso pone riesgo no solo a ellos, sino que a sus familias. ¿Usted está de acuerdo con que fuera obligatoria? ¿Y usted, diputado Donal? Es que hay un problema internacional ahí, porque las vacunas son de emergencia. Hola, muy buenas tardes. No son vacunas que antes... Mira, lo estudió. Un buen debate este en la obligación de la vacuna. Diputado Durán. Hola, muy buenas tardes. Saludos, Julio César, Montserrat. Mira, yo no comparto, en realidad, el análisis que está haciendo la UDI. Creo que, en este momento, perjudica al gobierno, perjudica la crisis sanitaria. Y se pone en duda y le da argumentos a la oposición para pegarle al gobierno por cualquier cosa. Yo creo que acá la evidencia científica no miente. Acá estamos acostumbrados a ver distintos opinólogos que salen hablando de cómo lo harían mejor y otras cosas con guitarra. Hay un estudio muy claro, científico, que lo tengo acá, de la Universidad Johnson-Hofsky, de Estados Unidos, en la cual señala que siete de los diez países con más muertos por un millón de habitantes en la última semana son de Sudamérica. Paraguay, Uruguay, Suriname, Argentina, Colombia, Perú y Brasil. Entonces, lo que quiero transmitir con esto, cuando salen muchos opinólogos criticando todo lo que hace el gobierno, yo les quiero decir, oye, no nos hemos hecho tan mal. Por algo no estamos acá en esta lista. Entonces, tenemos una costumbre constante del mundo político de ser autofragilante, de culpar al gobierno de todos los males. Yo creo que estamos muy bien a nivel mundial, tenemos que mejorar, eso es indudable. ¿Y por qué tenemos que mejorar? Porque se ha vendido una cuarentena jurel tipo salmón. O sea, se dice que es salmón, pero es jurel tipo salmón. Entonces, lo que queremos es que realmente sea una cuarentena salmón, no una cuarentena jurel tipo salmón. Porque en la práctica todos sabemos que no se están respetando la cuarentena. Falta fiscalización, falta control. Pero hoy en día no tenemos otra herramienta. Es como cuando se dice... Ya, pero lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Mira, las cifras no mienten. Las cifras no mienten. Chile ha sido muy eficiente. Han muerto 300 personas en dos días. Pero no entiendo. Entonces, ¿justifica o no justifica esta cuarentena? Ya, vamos a dejarlo para la vuelta. Hay varias incógnitas. ¿Lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? Hay más de 300 fallecidos en dos días. ¿Nos podemos siempre estar comparando con los demás? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros internamente? Hay muchos interrogantes todavía. Estaba ya queriendo resolver que todavía en Arabia Saudita se lo preguntamos. También a Guillermo Ramírez a lo mejor tiene datos. Tenemos muchas dudas en esta mañana. Pero volvemos con nuestro panel. 12.41. Vamos y volvemos. El diputado Durán no está de acuerdo con la crítica de ustedes. ¿Qué le podría decir? Vamos a tener un minutito cada uno, por favor. Si pueden acotar ahí lo que tienen que decir. Con cronómetro. No, yo... Con cronómetro para la justicia. Yo agradezco el tono del diputado Durán, que es moderado y lo digo en serio. Lo que no comparto es el tono de la diputada Yomans, que dice que en ningún país del mundo han posicionado las buenas vacunas. Obvio que no. Si salvo Israel, que está en la mitad de un conflicto bélico, ningún otro país tiene más vacunados que Chile. Pero lo que sí sé es que hay países con menos vacunas que Chile y que, haciendo responsables a la población, han tenido mejores resultados que nosotros. Allá hay varios estados de Estados Unidos, Australia, Europa, donde están mejor que nosotros, dándole más reposar a las personas. Me dice Gael Tomás que soy un irresponsable por no querer exceder el estado de excepción. Gael, solamente te recuerdo que el 9 de marzo, cuando se votó el actual estado de excepción, tuvo que estar en contra. Es decir, si tu oposición hubiese ganado en el Congreso, hoy día no tendríamos estado de excepción. Y entonces se me dice a mí que ahora que hay más vacunación y que las cosas están mejor, soy un irresponsable, simplemente no se entiende. Y tercero, te he dicho que estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno de Bolsonaro, pero esto se tiene que acabar en algún momento. No estoy diciendo cuál creo yo que tiene que ser ese momento. Y el momento en que se acabe esto es cuando todos los chilenos... Perdón, pero es un minuto cronometrado. ¿Cómo fue eso, Gael, que le dice el diputado Ramírez que usted votó en contra del estado de excepción y ahora está en contra de que no haya estado de excepción? No, voy a aclarar. Primero es, yo le llamé a la responsabilidad porque los pronunciamientos son respecto a la cuarentena también, no solamente respecto al estado de excepción. Y lo otro, porque fueron incoherentes. Cuando nosotros planteamos que las medidas sociales y económicas no dependieran del estado de excepción, sino de la alerta sanitaria, no quisieron que fuera así, sino que mantener que dependan del estado de excepción. Ese es mi tema. Entonces, ahí lo planteé. Nosotros votamos de esa manera porque creemos que hay otras maneras para regularlo. De hecho, presentamos un proyecto también para que dependiera de la alerta sanitaria, las medidas económicas y que no se necesita el estado de excepción para poder implementar medidas como las cuarentenas, sino que simplemente con el estado de alerta sanitaria, que es un decreto del Ministerio de Salud. Y por otra parte, voy a insistir en esta materia. Y yo ahí respondiéndole al diputado Durán, o sea, creo que hay que ver la realidad, un poquito de conexión. O sea, no estamos bien, diputado Durán. Es cosa de ir a decirle, lo invito a decirle a los familiares de las personas que murieron, que estamos súper bien, como dice usted, o a los trabajadores de la salud que están agobiados. Terrible el cronómetro hoy día. Terrible el cronómetro hoy día. Nos perdonan. El mejor panel del bien, el otro bien, el panel malo que tuvimos. Y ahora justo el panel bueno con pocos minutos, alcalde. Me da rabia. Alcalde, adelante. Vamos a hacer todo el esfuerzo 11. Julio, bueno, quiero complementar primero yo el derecho a la vida, el cuidado de la vida de las personas es lo más fundamental. Lo demás se recupera, la economía se recupera, los temas sociales se van a recuperar. La vida, eso es lo que nos debe primar. Y creo que junto con las cuarentenas tenemos que fortalecer. Primero el aumento de la vacunación, ya lo señalaba anteriormente. Las campañas de autocuidado, el aumento del testeo, la fiscalización. Julio, José de Salmón, se parece que hoy día no estuviéramos en cuarentena muchas de las comunas porque no se hace fiscalización. Y por supuesto también el apoyo económico. Parte de aquello, parte para lograr este último objetivo, ha sido el recientemente aprobado IFE universal o extendido que permite llegar con más recursos a muchas familias que lo necesitan. Mire, le sobraron 12 segundos, alcalde. Vamos con el minuto para diputado Jorge Durán. Podríamos hacer como pasapalabas, traspasarle quizás a los 12 segundos. Pero se viene pronto eso, lo tenemos que implementar. Hasta ahora tenemos cuatro segundos para cada uno. Les vamos a dar un segundo para cada uno para que sientan lo que sintieron los independientes. Nada, quizás me propasé, me propasé el día, me propasé el día viernes. Diputado Durán, diputado Durán, me propasé, diputado Durán. Mira, Yael, no corresponde que instrumentalices la pérdida de vidas hasta cuando la izquierda juega con la lamentable situación de la pandemia para golpear al gobierno. Nadie está feliz con la pérdida de vida. Pero otra cosa es con guitarra tener el peso de manejar esta pandemia. Los datos científicos no mienten. Chile es uno de los mejores países de Latinoamérica que ha manejado esta pandemia. Debemos de mejorar, eso nadie lo discute. La cuarentena obviamente daña la salud de las personas. Es como cuando se dice el cáncer. Lo único que tenemos hoy en día es la quimioterapia. Es dolorosa, es incómoda, tiene muchas debilidades. Pero es lo único que hay. Tenemos que ver cómo mejoramos y no criticar. Ayudar a contribuir a salir de esta crisis. También le sobraron seis segundos. Se los vamos a guardar para un próximo programa. Oye, oye, pero, 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 pero un sí o un no, un sí o un no, un sí o un no. ¿Están con que sigan estado de excepción? ¿Sí o no? Digo, dedo para arriba, para abajo está de excepción, para arriba, para arriba, para arriba está de excepción. Y ya es, y ya es. ¡Oh! La unir y el frente amplio unidos jamás serán vencidos. ¡Ahí está!